ya han salido un par también hace que no se va a la bicicleta me voy a decirles que es un par unos portos para la bicicleta no se ve como se ve en aquí, para la bicicleta no, para la bicicleta la por dos lados imagina que pasa no se puede vamos a ver si está, estáis la cuneta en la almeta que hoy día, que quinto la almeta que la coja estáis la misma cuneta y la de estos en la carretera a la almeta quien va a venir a decirte oye, que es una carretera la almeta es una carretera muy barata que no va a salir es probable, esto como cambia todos los años si, esto depende de esto depende de como va no es probable no es probable no es probable porque tenemos que tener muchos histos que se tite es muy mucho histos que ves una cuesta que hay aquí y no nos llegamos a rato hay una cuesta que hay aquí hay una cuesta que hay aquí que hay aplicado que vamos a bajar ya para la carretera por donde vamos a bajar Gracias.